Pío, 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 cantan los pollitos cuando tienen hambre, cuando sienten frío. La gallina busca el maíz y el trigo, todas sus pollitos les ofrece abrigo. Acurrucaditos, bajo sus dos alas, hasta el otro día duermen los pollitos. Pío, 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 cantan los pollitos cuando tienen hambre, cuando sienten frío. La gallina busca el maíz y el trigo, los da a sus pollitos, les ofrece abrigo. Acurrucaditos, bajo sus dos alas, hasta el otro día duermen los pollitos.